A partir de hoy lunes, Soma, aquí en el club, una agradecer Rito. Después de un fin de semana me contaba recién full para dejar todo en condiciones y poder comenzar. Sí, la verdad que sí, damos comienzo al gimnasio del club. Estamos re contentos después de... Bueno, trabajar todo el fin de semana fue bastante áspero, pero ahora estamos, ya estamos en funcionamiento. Eso es importante. Bueno, con puertas abiertas y a disposición de los socios. Sí, obviamente. Estamos en horarios comunes como teníamos en el otro salón. Todos los socios o todas las personas que tengan ganas de comenzar me mandan un mensajito y coordinamos horarios. La idea es mantener el servicio personalizado, así que, bueno, es cuestión de coordinar turnos y arrancar a entrenar. Hablamos de un servicio personalizado, hablamos de un plan de trabajo. Sí, tal cual. La persona que viene al gimnasio llega, tiene su plancito de entrenamientos, dependiendo del objetivo que quiera lograr. Así que intentamos mantener esas bases que creo que por ahí es lo que nos caracteriza también como gimnasio. Bueno, ¿qué significa para vos estar acá? Además de una responsabilidad, seguramente, ¿no? Sí, obviamente. La verdad que estamos 100% contentos. Es algo que, bueno, todo aquel que tiene un gimnasio le gusta crecer, obviamente. Y qué mejor que podamos hacerlo en el club, ¿no? Poder brindarle al club que estuve toda la vida un gimnasio, creo que es importantísimo para mí. Bueno, las disciplinas deportivas, esas se van a trabajar con vos aparte, o sea, se van a organizar contigo. Exactamente. Con las disciplinas deportivas nos vamos a armar un cronograma semanal y en base a eso vamos a coordinar turnos y van a venir a entrenar al gimnasio, aquella disciplina que así lo desee. Bueno, y el socio, como decías, se comunica por mensajito, Instagram, Whatsapp. Exacto. Y si quiere venir a conocerlo, puertas abiertas todo el día. Sí, obviamente. El socio puede mandarme un mensaje, como decís, puede mandarme por Instagram o acercarse acá al saloncito y recordarles que tiene un 20% de descuento, así que es el beneficio que le vamos a ofrecer a ellos. Bueno, te venís con lo que tenías allá, te venís acá y con ideas a futuro seguramente de crecer. Sí, bueno, respecto a los materiales y a todo eso, venimos con todo lo que teníamos en el otro salón. Obviamente estamos comprando más cosas, invirtiendo más para que por ahí el servicio sea más completo. Y sí, la idea es seguir expandiéndonos, seguir por ahí empezando con otras actividades que más adelante seguramente vamos a dar a conocer en redes sociales. Así que por el momento nos mudamos y estamos concentrados en esto de la musculación y gimnasio. Bueno, más allá del crecimiento, siempre creo que lo más importante es el acompañamiento del profe con la gente que viene, ¿no? Sí, tenemos por ahí nuestro principal objetivo es que la persona que venga se sienta cómoda y obviamente cumpla con las expectativas que viene. Alguien cuando arranca el gimnasio tiene un propósito y bueno, nosotros nos capacitamos y buscamos la forma para que ese propósito o ese objetivo se cumpla. Así que estamos, por eso también queremos mantener el servicio personalizado para que poder estar con la persona y poder brindarle lo mejor posible. ¿Edades? Libre de edades, a partir de los seis años en adelante no hay edades como para comenzar. ¿Pueden venir a trabajar tranquilos? Sí, pueden venir, pueden entrenar, pueden utilizar los elementos y así que a partir de los seis ya podemos empezar a entrenar. Bueno, mucha suerte en este nuevo paso de tu actividad, que sea con crecimiento porque tu crecimiento va a significar un crecimiento para el club también. Sí, tal cual. Bueno, primero muchísimas gracias por la nota y por estar. Y sí, el objetivo ahora es ese, es que el club pueda crecer y obviamente poder crecer a la par con él. Así que muchísimas gracias.